Para la provincia de Entre Ríos, el cultivo de maíz viene a ser uno de los insumos esenciales a una industria que transforma el grano en un producto secundario, como es la industria avícola, que es consumidora muy fuerte de esta materia prima que se produce en la provincia, pero que no alcanza a satisfacer la demanda necesaria para la producción avícola creciente. Tenemos la suerte de haber visto en los últimos años un crecimiento en el área de siembra impulsada por diversas alternativas, el contexto económico, algunas medidas tomadas en su momento, siempre el gran sacrificio y la inversión del productor agropecuario que arriesga en unos escenarios climáticos que nos están resultando adversos, pero que igualmente en ese contexto el maíz es y seguirá siendo seguramente un cultivo esencial para la producción entrerriana. Debido a la importancia que logra este cultivo, hemos tenido una campaña bastante difícil la presente para el mismo por diversos motivos, ¿no? Uno es el que acabas de mencionar vos, el climático. Sí, desgraciadamente repetimos un escenario climático adverso para el cultivo de maíz, lo cual es lógico que también en cierta medida desaliente al productor arriesgar capital en un cultivo que resulta caro, de alto riesgo climático, esto no es novedad, la variabilidad climática en Entre Ríos es una característica nuestra, de nuestro ambiente, pero bueno, dos campañas que nos pegan fuerte con seguías, reciente fuertemente al ánimo del productor para invertir en este cultivo. Esta campaña ha sido muy limitante, desgraciadamente cultivos que se han perdido, hemos visto lotes que han pasado a ser picados en alguna circunstancia que se ha podido y algunos otros que están sumamente resentidos en el crecimiento. Pero atrás nuestro tenemos un cultivo, estos maíces tendrían que estar bastante por encima de nuestra altura y están a la altura del hombro, restricciones no menos del 50% en el crecimiento, maíces que están todavía llegando a floración, en general muy escasa y tarde. Maíces que se ven y se vieron muy quemados, si se quiere, debido a la falta de hídrica. Sí, junto también a la falta de hídrica con una ola de calor que soportamos la semana pasada, tremenda, teníamos temperaturas que superaban los 35, 38 grados y bueno, eso estresa los cultivos fuertemente, los veíamos sumamente acartuchados, eso restringe fuertemente el crecimiento, todavía maíces que estaban en floración y eso, bueno, afecta la viabilidad de polen, la receptividad de los estigmas, las barbas, de los chocos que decimos vulgarmente, que se queman virtualmente por el exceso de temperatura y la humedad relativa extremadamente baja. Y aquellos que estuvieron implantados a mayor densidad quizás fueron más afectados. Claramente, claramente, esas son algunas de las herramientas que nosotros estamos un poco experimentando, debatiendo y proponiendo, ajustar las densidades a ambientes un poco menos favorables que siempre han resultado, echando mano a alternativas que hoy tienen algunos híbridos de estrategias de prolificidad, por ejemplo, que bueno, si tenemos una baja densidad pero un material es prolífico, si cambian las condiciones ambientales, cae un chaparrón y mejora la condición y estamos a tiempo, puede tener una segunda espiga, hay otros materiales que tienen otras estrategias de alargar el tamaño de la espiga, otros que macoyan, bueno, son líneas que también acá en Inta Paraná se están trabajando en conjunto con otras instituciones, también la Facultad de Agronomía, el CONICET y demás, pero estamos mirando alternativas de la tecnología de manejo cultivo para soportar esto que bueno, nos está resultando más frecuente. Ricardo, la relación del costo del grano con la relación del costo del fertilizante quizás también ha sido otro de los factores que ha afectado a la presente campaña, ¿no? Sí, sí, claramente, a la fecha de siembra del cultivo de maíz en fecha óptima, hablemos del mes de junio, julio, donde por ahí el productor tiene que asumir el compromiso de la fertilización tradicional, estábamos en el orden de los 12 kilos de maíz por kilo de nitrógeno, de urea, para usar el fertilizante más común en la zona, eso está un poco por encima de la relación histórica que nos da para acá, para el entorno de Paraná, alrededor de los 10 kilos de maíz por kilo de nitrógeno, es decir, este año estábamos un poco por encima, no en el máximo, pero fue una campaña que ha resultado un tanto desalentadora a crecer en la fertilización, no a no fertilizar porque tenemos trabajos que demuestran que siempre estamos logrando conversiones, eficiencias de uso de ese nitrógeno mayores a los 10, 12 kilos, bastante mayores, que nos están garantizando el recupero de la inversión de fertilización. Ricardo, y recién hacías mención del trabajo que vienen realizando en conjunto, junto con el CONICET, junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y también se suma a la Universidad de Kansas a este proyecto, explícanos en qué consiste el mismo, básicamente. Sí, bueno, tenemos con estas instituciones, algunas cercanas y muy amigas, como la Facultad de Agronomía, tenemos técnicos de CONICET trabajando en la experimental, y en la facultad, y tenemos argentinos conocidos trabajando en la Universidad de Kansas, que, bueno, mantenemos el vínculo, intercambiamos trabajos, ideas, y discutimos maneras de analizar los datos, y en esto hemos estado avanzando en... Bueno, acá llevamos experimentos con más de 25 años de duración, que nos permiten analizar la variabilidad interanual en los años. Esto que vemos ahora en estas últimas dos campañas, no es novedad, ha ocurrido anteriormente. Entonces, estos eventos que a veces hemos utilizado de clasificar y utilizar los pronósticos año-niña, año-niña, evaluado en un ciclo de más de 25 años, nos permite diferenciar rendimientos entre maíces para años-niñas y años-niños, con un diferencial de alrededor de los 2.000 kilos. Esos 2.000 kilos de rendimiento alcanzable para los maíces en estos tipos de años, nos permiten analizar qué modelo de fertilización para un pronóstico u otro podemos utilizar. Y, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo con este grupo de gente, generando modelos alternativos para utilizar los pronósticos de año-niño-niña, y a la vez utilizar la relación de precio propia de la campaña, que todo varía, ¿no? O sea, varía la expectativa de Rinde y varía la relación de precio, que depende del precio del fertilizante y del precio del grano, que en la Argentina varían simultáneamente, en otros países eso no ocurre, pero acá, bueno, es el contexto nuestro, y lo tenemos que utilizar en los análisis, y eso es lo que hemos generado, dos alternativas para decidir la fertilización con ayuda de los pronósticos climáticos. Es un paso más a lo que veníamos recomendando anteriormente, de un modelo general de fertilización, independiente del año. Ese tipo de herramienta también está disponible para el cultivo de trigo, y son pasos que uno da en pos de mejorar el manejo de los cultivos.